hola chicos y chicas un día más que cooperamos desde casa hoy les traigo algo increíble el libro negro de los colores se llama normalmente braille vale es un libro para ciegos sin embargo sin embargo vamos a leer lo que significa lo que vamos a ver a continuación muy bien dice según tomás el color amarillo sabe a mostaza pero es suave como las plumas de los pollitos como vemos hay plumitas no hay plumitas de algunas aves el rojo es ácido como la fresa y dulce como la sandía pero duele cuando se asoma por el raspón de su rodilla y vemos en el fondo una fresa nosotros no podríamos leerlo normalmente palpando los dibujos pero por eso por ende nos han puesto las letras vale esto lo leen los ciegos profesionales el color café cruje bajo bajo sus pies cuando las hojas están secas a veces huele a chocolate y otras veces huele muy mal hojas secas con olores dice tomás que el azul es el color del cielo cuando saca a volar su cometa y el sol calienta su cabeza y vemos por aquí una cometa una cometa es una cometa vale el cometa ya es de astros en cambio el cielo se vuelve blanco y las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata y vemos también algunos puntitos como gotas de lluvia cayendo a la tierra pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo salen todos los colores a pintar el arco iris que es precisamente lo que vemos después de un día de mucha lluvia no luego vemos el arco iris ahí en el fondo y contamos los colores blanco verde rojo azul y otros muchos colores más para tomás el agua sin el sol no es gran cosa no tiene color ni sabor ni olor esto dice tomás y yo puedo colaborarlo no él dice que el color verde huele a césped recién cortado y sabe al lado de limón bueno no lo he experimentado pero me gustaría me entra la curiosidad de saberlo y el negro es el el rey de los colores es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo arropa en su cabellera wow vemos aquí estas mujeres con una larga cabellera aquí lo llamo aguacate no porque nosotros lo de pelo no es lo nuestro muy bien todos los colores les gusta a tomás porque los oye los huele los toca y los saborea y tú querida niña tu querido niño que no eres tomás que decides que es lo que aportas cuando hablamos sobre los colores los diferentes colores y sobre todo no olviden que estamos tratando de un libro negro de los colores imagínense un libro negro de los colores es curioso verdad por eso les vamos a dejar con una actividad cuando estén listos cojan algún papel negro alguna cartulina negra y pinten lo que se les venga en gana y sobre todo no olvides de poner la historieta vale cuenta lo que dice tus dibujitos en cada página hasta hasta finalizar un libro cerramos nuestro libro negro de los colores y les deseamos feliz día nos vemos a la próxima gracias 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 gracias